¡Repérense! ¡Cállate a la muerte! Y aunque su rendimiento realmente no fue tan parecido, los numeritos finales así lo hacen lucir. Al joven serpentinero le sacaron demasiados lanzamientos, ya rozando los 100 cuando abría la quinta entrada. Víctor Mendoza le pegó primero al jardín izquierdo para adelantar a Hermosillo, 1 por 0 en el inicio del juego. Y la combinación de elevado desacrificio de paredes. Y un nuevo inatrapable de Mendoza ponían las cosas 3 por 0 en la tercera entrada. Por su parte, César Vargas estuvo más económico en cuanto a disparos, solo recibiendo una carrera de daño luego de que Guadalupe Chávez le tramitara pasaporte con las bases llenas en la quinta entrada. Sin embargo, al brincar a la sexta ya no le alcanzó la gas. Efrae Navarro empujó dos carreras con un doble y dejando al guapo de herencia, se le cargaría una carrera más con este contacto de Wivert que nadie pudo atrapar. Tomateros comenzaba a saborearse el triunfo, pero no contarían con que Julián León se convertiría en el héroe de la noche bajo la serpentina de Sasagi Sánchez. El catcher reventó la pelota por el jardín izquierdo con un hombre en base para encaminar a los naranjeros a su segunda victoria de la serie. Ante esto, el mánager Benjamín Gil le dio el espaldarazo a Sánchez en la rueda de prensa final. Ya les di la respuesta. Nuestro preparador es Sasagi Sánchez. Nuestro preparador, la persona de la octava entrada es Sasagi Sánchez. Carlos Torres es de la séptima. O sea, el decir, ah, bueno, pues los voy a cambiar, pues entonces Sasagi es el de la séptima, tiene que sacar la séptima entrada. Entonces no, no cambia en nada. Es un pitcher de confianza nuestra. Cinco por cuatro, pega Hermosillo. Y para el cuarto juego, como pitchers se vislumbran José Samayoa y Manny Barreda. Hasta aquí el reporte del juego tres de la final. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima.